¿Ya la querido? No, oye, yo no soy hijo de puta, amigo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mujer! Ustedes se preguntarán qué va a hacer con esto. Vamos a hacerle una broma a la cucha. Que yo voy a convulsionar. Para eso voy a partir de la alcance de ser en la mitad. Y me la voy a poner en la boca para simular eso. Con un poquito de agüita van a ver la reacción de la cucha. ¡Moder! ¿Qué? ¡Moder, venga, baje, baje, que yo como que está raro, mano! ¿Cómo así que está raro? ¿De qué? ¡Moder, no sé! Lo veo como a mi hijo que se sentía mal y que la llamara. ¿Este? ¿Mal? Sí, mujer, se siente... Mire, mire, verá. ¡Ay, don Orrea! ¡Llega! ¡Llega! ¡Ay, mujer! ¡Ahora, gran hijuetuta! ¡Ay, mujer! ¡Moder, pero no sé qué hacer! ¡No sé qué hacer, mujer! ¡Ay, Dios mío! ¡Moder, vaya por agua! ¡Vaya por agua! ¡Vaya por agua! ¡Vaya por agua, mujer! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya, perro, hijo de puta! ¡Moder, vaya por agua! ¡Ay, yo mientras tanto me quedo esto! ¡Dijo, qué le está pasando! ¡Dijo, qué le está pasando! ¡Dijo, qué le está pasando! ¡Échese más! ¡Échese más! ¡Échese más! ¡Yo es que le voy a la cuesta! ¡Vaya, mujer! ¡Rápido! ¡Moder, rápido, rápido, que ese chino está aquí! ¡Hala usted, hijo de puta! ¡Muere! ¡Ay, no! ¡Este chino que le está pasando! ¡Muere! ¡Muere, hermano! ¡Muy rápido, rápido, rápido! ¡Este man, como que comió! ¡Ay, no! ¡Este man, que comió, hermano! ¡Hola! ¡Muere, hijo de puta! ¡Guy, hijo de puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, no, yo no sé nada No, 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 no 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 No, 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 no En todo eso no se hace Uy, no, Padre amado, Padre de la Gloria, protege el Señor, que va con los reyes, estaba frío como un sapo este perro, y fue puta. Todo bien con los reyes, se tiró.